hola estaba a punto de ponerme a cocinar cuando me ha llamado mi amiga y me ha dicho que tiene invitaciones para ir a ver la nueva colección de escada os lo voy a grabar y os lo voy a enseñar por cierto si os gusta el vídeo no se olvidéis darme un like y 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 ¡Gracias! ¡Gracias!